Y para terminar, la historia de la séptima persona en el mundo que recibe un trasplante de brazos. Se trata de este joven estadounidense de 26 años, quien perdió sus cuatro extremidades en un bombardeo en Irak. Hoy, un mes después del exitoso procedimiento, cuenta que ha vuelto a la vida, que ya puede hacer algunos movimientos sencillos y que espera recuperarse muy pronto. Lo más novedoso de su caso es que para evitar el rechazo de las extremidades, fue sometido también a un trasplante de médula ósea del mismo donante. Muy bien, con esta buena noticia me despido. Feliz tarde.